Bueno, Roger, lo primero es lo importante de la convención, es que la convención va a dar el lugar en la lista al Consejo de la Ciudad de Medellín. La convención por estatutos es el ejercicio democrático, entonces uno pensaría que es necesaria la convención para poder primero ser coherente con lo que hablan los estatutos y posteriormente pues por el mismo ejercicio que es sano, porque entonces aquí estaremos diciendo que hay una convocatoria de inscripciones para aspirantes al Consejo y que esos aspirantes al Consejo, en este caso precandidatos, pues van a decidir su suerte con respecto al lugar asignado en la lista precisamente a través del voto. ¿Pero es que la gente va allá y aplaude y vota o cómo logran que ustedes llegaran al lugar que quieren? No, 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 pues lo que yo tengo, lo que yo interpreto de la lectura de los estatutos es que esa convención es un ejercicio democrático donde el ciudadano militante del Partido Centro Democrático deposita un voto por su candidato para el Consejo para la Asamblea, así lo interpreto, así lo entiende. ¿Y por qué habrían de votar por usted para defender qué tesis importantes alrededor de los problemas de Medellín? No solo ahora, Roger, usted lo sabe y Mariel también lo ha escuchado de nuestra parte y desde hace mucho tiempo nosotros hemos elaborado tres tesis fundamentales. La primera, con respecto a nuestra ciudad, el tema de la movilidad que aún sigue siendo caótico, el tema de la seguridad que aún sigue siendo caótico y el tema de la inversión social, sobre todo en el tema de la educación para los jóvenes que en este momento están por fuera de las universidades. En Medellín, mire, la personería hace por lo menos un año ofreció y actualizó un dato que lo deja uno pensando. Hay más de 13 mil jóvenes que han desertado en los estudios de bachillerato y más de 80 mil jóvenes que no han podido ingresar a la universidad. Y muchos de esos 80 mil jóvenes no están haciendo absolutamente nada, ni siquiera tienen una oportunidad de empleo. Entonces lo que nosotros tenemos que es seguir insistiendo es en la sistematización, en la regulación y darnos cuenta que esos jóvenes que se están quedando por fuera, pues de verdad ofrecerles la oportunidad. No solo es decirles que tienen una beca y hacer una convocatoria, sino hacer toda una coordinación, darnos cuenta desde 11, qué está pasando en 11, en el grado 11, para que esos muchachos de ahí en adelante no se pierdan. Y el día de hoy.